Autoridades encargadas de las finanzas en Quintana Roo prevéen un 2020 austero con ajustes y eficiencia en las arcas del Estado, toda vez que se estima una reducción importante en las participaciones federales, a pesar que Quintana Roo aporta un 2.1% de la economía del país. Luis David Vázquez Heredia, subsecretario técnico hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan, destacó que el crecimiento económico de Quintana Roo en el primer semestre del 2019 se mantuvo por arriba de la media nacional y va al alza. Pues el crecimiento del Estado sigue manteniendo por arriba de la media nacional. Hoy publicaron varios Estados que se encuentran por debajo del crecimiento, sin embargo, el Estado en el primer semestre se encuentra por encima del crecimiento económico mostrado por el país. Sin embargo, las percepciones de la Federación se verán reducidas. Bueno, el crecimiento económico tiene una relación directa con la recaudación tributaria y efectivamente afecta de manera positiva tanto para el Estado como para la Federación en cuanto a sus ingresos federales. Bueno, la última aproximación fue que el crecimiento real de las participaciones incrementaría un 2%, sin embargo, dada la expectativa de crecimiento al cierre de 2019, esperamos que sea un poco menor, lo cual implica un mayor esfuerzo recaudatorio por parte del Estado para poder financiar sus gastos a través de ingresos propios. Las reducciones implicarán que el gobierno del Estado establezca medidas que contribuyan a una mejor recaudación y la eficiencia de los recursos. Con mayor esfuerzo hay que hacer un mejor análisis e incrementar el esfuerzo recaudatorio, así como el ejercicio eficiente de los recursos, que es lo que se ha estado haciendo en los últimos tres años y que proyectamos hacer para el próximo 2020. Para Notivisión, Rosy Dorado.